Vamos a la comisaría. No, espera, espera. Malcriado, oye. Ya toma la ley, toma la ley, toma la ley. Ahí está. Este señor que dice que es policía quiere aprovecharse de la autoridad que tiene y quiere cometer abuso policial. No, no se ha cerrado. No, no se ha cerrado la ley. No se ha cerrado la ley. No se ha cerrado. No se ha cerrado. Específicate bien. No se ha cerrado. Específicate bien. Nadie está cometiendo abuso. Mire cómo se ha cuadrado, señor. ¿Por qué me he parado? Ya, ¿por qué se paró? ¿Por qué no cerraste? Porque le dijimos que no se debe botar basura en la calle. ¿Eso está bien? Eso no tiene que ver nada. Señores, ¿es correcto que no se debe botar basura en la calle? Eso. Usted como policía debe dar ese ejemplo, señor. Como policía debe dar ese ejemplo. Cuántas personas hacen lo que quieren y tú me vienes a discutir en su tibio. Pero entonces como ejemplo se debe hacer. No se hace eso. ¿Por qué te ofendes? No, no, cuéntame. Escucha, escucha. No, no, no. Baja de carro. 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 ¿Qué tienes? ¿Ahora qué? Ahora sí te apagas. Ya, vámonos a la comisaría. No, no, no. No, señor. Me da la comisaría.